Caminar por una larga avenida Sentir tus manos sobre las mías Observar cómo te rosa el viento Enredar en tus hermosos cabellos Vivir con la esperanza de vernos Sentir que no es un soplo la vida Vivir si vives tú Morir si mueres tú Darte el amor que siento Amores de provincia Los que nunca se olvidan Los que siempre recuerdas y a cada instante No puedes olvidarlos Porque forman parte de tu hache Pero llega el día menos deseado Y te alejas de ese ser tan amado No encuentras ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué se trata todo esto? Se trata de la soledad Del desamparo que quedó mi alma Cuando mi hermano, mi amigo Hermosa palabra, amigo Mi leal amigo y querido hermano Oscar Enrique Caracaño Se despidió de este pobre mundo Para quedar convertido en un montón de huesos calcinados Muerto y quemado Y con su muerte Nos dejó muertos a todos nosotros Convirtiéndonos la vida en un montón de malditas cenizas Mira Celso, yo creo que es mejor que te vayas Tú y tu muerto No me da la gana Yo pago para beberlo Y yo bebo porque Que él 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 está aquí 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 Ay, no, 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 Celso Mira, mira, mira Yo estoy muy cansada y agotada para que tú vengas aquí a llorar Así que si tú quieres llorar a tu muerto Vete para el cementerio No me faltes el respeto Estamos aquí para otra cosa No me faltes el respeto y mucho menos a mi hermano Maldita sea Maldita sean todas ustedes De ramera Esto no es lugar para un calcaño Ustedes no tienen corazón Este maldito prostíbulo no tiene corazón ¿Me entienden? No sienten nada Solo yo lo mantengo vivo Virginia ¿Dónde está Virginia? Me van a matar Me van a matar Dios mío Dios mío, ayúdame Mira, te llevas esto rapidito y regresa para que te lleves el queso rallado Ay, madrina, no he pegado un ojo Quedé tan impresionada de la pelea de anoche entre el coronel y Juan Vicente Ay, hablando de eso En cuanto terminen de desayunar los señores Te vienes corriendo para que le lleves unas arepitas a Juan Vicente Que está en casa de Funes ¿En casa de Funes? Sí, así es ¿Está viviendo allí? Sí, pero no le lleves el chisme al coronel Que tampoco traga Funes Tan buena gente que es, por Dios mío No, claro que no, madrina ¿Y no le va a mandar unas arepitas a Funes también? Sí, mi niña, los dos Anda, vamos, vamos de una vez Pero bueno, Cristo Que se me ha quedado Alela de nuevo ¡Vamos, anda! Funes, te quiero Te quiero, Funes Carmelina ¿Para quién es ese puesto? ¿Alguien más va a desayunar con nosotros? Ay, coronel No que yo sepa Ese es el puesto del niño Juan Vicente Quítalo Dile a Nati que envíe el queso Trae un poquito más de café Y dile a María Teresa, por favor Buenos días Buenos días Ya, llévate eso Y trae lo demás Buenos días, buen provecho ¿Al café? Toma el mío, yo solo voy a tomar jugo Así que anoche te fuiste a la feria con Francisco de Paula Sí Qué noche Sí, qué noche Fue lo más impresionante que se ha visto en la barranca No exagere, Salario Es verdad Lo que hizo Simón anoche no se compara con nada ¿Sabes lo que hizo, mamá? No ¿Qué será? Regaló la mitad de las entradas para que la gente aplaudiera Claro, como era grata, la gente aplaudía y aplaudía Eso no es verdad Fue algo muy especial Yo no he podido dormir pensando en eso ¿Viste, mamá? Mira, él se mete en una caja La gitana esa le da unos disparos de verdad Y cuando abre la caja ya no está Escapó por el piso, se hizo un truco viejísima Sí, pero había otra caja colgando Y cuando la bajan, la abre y está ahí Intacto Pero vestido de otra manera Y maquillado como si tuviera, no sé, 30 años más Sí, el retorno de la muerte Impresionante, ¿no? Impresionante La sala se cayó en aplausos Sí, y Doña Leonor se cayó para atrás Yo ya me voy Estoy invitada a desayunar a casa de los Calcaño Y no es nada gracioso lo del desmayo de Doña Leonor No Se desmayó porque al ver a Simón maquillado Se le pareció a un hijo suyo que murió hace varios años Eso impresionó tanto a ella y a toda su familia Y con razón porque aún les duele Creo que los Calcaño ocultan un duelo muy grande Y eso no es para reírse No Permiso ¡Gracias! Son las seis de la mañana, no piensas dormir Ahora pienso que fue un error Demasiado tarde Tal vez los calcaños solo fueron amigos de mi familia O tal vez tuvieron que ver con la muerte de mis padres Podrían ser tu familia ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ir a decirles que viste una película donde nacías del vientre de tu madre asesinada? Suena mal, ¿no? Suena duro, suena dramático Apropiado para salir de la boca de un artista de feria Y más apropiado aún Si esa es una familia pudiente ¿Eso es lo que le vas a decir? Tal vez me equivoque, pero voy a averiguarlo Sí, ya sé Sé que ahora vas a hacer lo posible por intentar llegar hasta tu familia Y el asesino, si está vivo También va a hacer lo posible por llegar hasta ti ¿Qué quieres que haga? ¿Qué sugieres? Lo hecho, hecho está Tú eres un hombre libre, puedes hacer lo que quieras Lo único que quiero decirte es que te olvides de intentar sacar a mi hermano del castillo Y voy a hablar con Poglioli Para que nos vayamos lo antes posible de este pueblo Tú no puedes hacer eso Ya corremos bastante peligro con lo que ocurrió anoche No voy a poner la vida de ustedes en peligro por intentar una locura por mi hermano Renuncio a esa idea Pues yo no, Morís Voy a encontrar a mi familia Y voy a sacar a tu hermano de ese castillo Y nadie lo va a poder evitar, Morís ¿Me oíste? ¿Me oíste, Morís? ¿Me oíste? ¿Virginia? ¿Tú todavía estabas aquí? Me quedé dormida, Pony, me tengo que ir ¿Cómo podiste quedarte dormida, Virginia? ¿Qué hora es? No sé, está amaneciendo Pero si te descubrí en tu casa Dios mío Espera, yo te acompaño, ¿sí? No, 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 tengo que ir sola Voy a tratar de entrar sin que me vean Adiós ¡Virginia! A la orden Maximiliano ¿A qué se debe esa llamada tan tempranera? En el desayuno de hoy en esta casa No hicieron más que hablar Del acto del escapista este Que hizo anoche en la feria Sí, no te puedo negar que es asombroso Realmente me sorprendió Entonces es cierto que apareció vestido como... Exactamente Y después de unos disparos Demasiada coincidencia ¿Qué crees tú, Francisco? No hay nada que creer Solo quiero que vayas tú a verlo esta noche Para que te hagas tu propia opinión Es raro, pero ese hombre no puede saber nada de todo este asunto Ese joven es... Personaje extraño, ¿no? No digas nada hasta que tú mismo lo veas Sí, voy a ir Y después quiero que tú y yo nos reunamos ¡Suscríbete al canal! Sí Adelante Buenos días ¡Elena! ¿Pero por qué se molestó? Mis desayunos son famosos en la barranca y sus alrededores La verdad es que se ve muy apetitoso ¿Quiere que le diga? Tengo muchísima hambre Esa es síntoma de salud y vida, señora Antes de que se me olvide ¿Qué? Telegrama para usted ¿Telegrama para mí? ¿Cómo es eso a estas horas? Pasa que mi primo es el telegrafista y vive aquí en la pensión Y bueno, se esmeró en hacerle una atencióncita Bueno, dele muchas gracias a su primo De mi parte No, no hay de qué Bueno, con permiso Buen provecho Gracias Montilla tiene importante información sobre asunto que te llevó a la barranca Adelanto algo sorprendente Simón vio todo Simón vio todo, sabe todo Comunícate, sorpa Simón vio todo Simón vio la película Buenos días, mi querida señorita Hermosa, hermosa como siempre, ¿no? Gracias Rondón, dígame una cosa Y dos, si usted quiere también Ayer vi que se llevaban presa a una mujer Que le hacían bastante daño ¿Quién es? ¿Qué hizo? Me temo, mi querida señorita Que esa es información confidencial de la jefatura de policía ¿Ah, sí? Sí Y usted sabe que si yo hablo con papá Me llevan el archivo confidencial de la jefatura a mi sala de baño Señorita Montero, yo... Mire, yo quiero saber acerca de esa mujer Y si no me lo dice Voy a ir yo misma a la jefatura a hablar con alguien más competente ¿Qué le parece? No No la dejarán entrar, señorita No está en mis manos proporcionar información acerca de los procedimientos policiales Mi querida señorita Con que no No, no, es que no, no puede ser, señorita Usted, usted sabe que Supongo que si cometo un delito Me dejarán entrar a la jefatura Ah, pero que, que, que va a ser, señorita No, 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 no Cálmese, cálmese Está bien Señorita Pero si yo le digo algo No vaya a decir que yo se lo dije, ¿no? Eso es entre usted y yo Pero, ¿dónde está su mujer? Ajá Ya va El jefe civil no encontró méritos para detenerla Y la soltó ayer Pero, ¿dónde puedo encontrarla? Bueno, dé, dé, déme Unas horas Y yo, y yo se lo averiguo Pero mire Sabe una cosa Para mí Que se la tragó la tierra, ¿sabe? Búsquemela Ajá Y avíseme Ajá Y tenga cuidado, no se lo vaya a tragar la tierra a usted Ajá Agárranme Venga Señorita Ay, a ver María Purísima La niña Virginia no vino No vino a dormir Ay, San Marcos de León Aplaca toda la furia Ay ¿Y eso? ¿Qué te pasa? Eh, nada ¿Y Virginia no se ha levantado? No, es que le falta azúcar al jugo de naranja Tengo que ir a la Sibeli Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ay, mi amor Pasé una noche de perro Imagínate que se me Se me entró un desconsuelo aquí en el pecho Que ni siquiera los vapores de albahaca me lo quitó No pegué el ojo en toda la noche Pasa, mi amor Pasa ¡Francisquito de Paula! ¡Aquí está María Teresa! Ay, ¿qué pasa tú? Yo, eh Este Yo voy a la Sibeli Voy a buscar una locha de azúcar Y un cuartillo de canela para el café ¿Pero cómo se te ocurre? Si ya no vamos a desayunar No, no, anda, anda para la cocina Para la cocina, anda, anda Pero es que no hay azúcar para el jugo ¿Pero cómo va a ser? Bueno, echamos papelón ¿Sabes que el azúcar no es muy buena para los nervios? Ay, señorita, me la llamo yo un momentico Sí, un momentico Sí, mí, mí Seguro que vas a oír a casa de otilla a cuchichar Y nos desayunamos a las 3 de la tarde No, 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 chica, anda a la cocina Es que tenemos una invitada Sí, disculpe Con permiso Esa muchacha es muy buena Pero hay que controlarla porque se nos desparrama Bueno, vamos, mi amor Tú sabes que los calcaños somos muy puntuales en la mesa ¡Virginia! ¡Apúrate, mi amor, que nos estamos esperando! Vente Ay, perdón, señor Simón Ay, qué susto ¿Qué le pasa, Virginia? Está temblando Mi papá es que está bebido Todas las mujeres son iguales Todita Disculpe, qué pena Es que cuando el bebé... Sí Seguramente pierde el control No se preocupe, yo entiendo Más tranquila Sí Así me gusta Yo voy hacia su casa, si quiere la acompaño No Primero tengo que hacer algunas cosas Como quiera Por cierto, anoche no la vi a la feria Es que me fue imposible ir Pero le prometo que voy a ir De verdad Bueno, está bien, la voy a esperar Sin excusas No me explico Francisco de Paula Es tan puntual como el Big Ben Es más, él es todo un Big Ben Y más aún Sabiendo que tú estás aquí para desayunar Ha de haber pasado mala noche con lo de Doña Leonor Y ella se recuperó Niña, divinamente Los calcaños somos indestructibles Bueno, casi, casi Porque hemos sufrido grave percance Mi amor Pero no hablemos de cosas tristes Ahorita Memela La verdad me impresionó mucho lo de anoche Yo... Yo me siento mal Porque a pesar de que En nuestras familias ha habido tanta amistad Yo ignoraba muchas cosas Como lo de su hermano Oscar Enrique ¿Quién te lo dijo? ¿Francisco de Paula? No Don Celso ¿Celso? Parece que fue hace mucho tiempo Pero... Pero veo que aún les duele mucho Y supongo que fue algo trágico Ay, sí Ahí viene don Francisco de Paula Ay, no hablemos más de eso Porque a todos nos afecta muchísimo, mi amor Ay, Francisco Pero qué elegante estás esta mañana Gracias, Memela Ajá Buenos días María Teresa Don... Buenos días Perdón Francisco Buenos días No vayas a creer que soy impuntual Solo que me enteré que Memela te atendía Y quise dejarlas a solas Por un rato para que charlaran ¿Qué te parece mi novia, Memela? Bella Bellísima e inteligente Para mí María Teresa era una mocosa Perdón Una niña loquita Pero con el tiempo Se ha vuelto una mujer encantadora, mijito Gracias Dolorita Ya es hora de servir el desayuno He ordenado colocar en la mesa las cosas que te gustan Y esas hermosas rosas también Ay Están tocando la puerta Yo... Yo puedo ir a servir, ¿verdad? Un momentico Sí, sí Anda, ve Yo sigo el canto Ve Anda Ay, don Celso ¿Qué le pasa? Llámame a Virginia ¿Qué? Llámame a Virginia inmediatamente ¿Qué es la mía Virginia? Ay, don Celso Mira cómo viene Este... Vámonos para el cuarto Antes que doña Leonor lo vea así, ¿sí? ¿Qué me llames a Virginia, carajo? ¿Qué tú no oyes? No, no es que doña Virginia no se ha despertado todavía Está dormida Está dormida la de a despertar cuerazo Para que me diga por qué se fue de la feria sin mi permiso ¿Para dónde y con quién? Ay, ay, mi carmen No, nunca se se le cae Mire, vamos que yo le voy a hacer un cafecito bien cargado, ¿sí? Ay, don Celso Un trago aguardiente Ay, no, 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 no Ahí, no Vamos a ir para arriba En el baño Don Celso Por aquí, en el baño En el baño En el baño, en Celso Cuidado Cuidado con la silla En el baño Ay, se siente mejor, don Celso Quiero beber ¿Dónde está Virginia? Mire, don Celso Yo le voy a poner aquí en la cama su pijama Para que usted se recueste y descanse un ratito A veces se siente mejor, ¿sí? ¿Dónde está Virginia? Anoche no dormiste en tu cuarto, que es este, desde que nos casamos Así es No dormí aquí Y no lo haré más nunca Así que rebelión en puerta después de tantos años Maximiliano Montero Yo nunca me he rebelado contra nada, ni contra nadie No lo hice Cuando mi padre me impuso a casarme contigo, sin quererte Obedecí Aún en contra de mis sentimientos ¿Qué es lo que le corresponde a una hija de familia? Después de casados Siempre te obedecí A pesar de tus insultos y maltratos Mercedes, este no es el cuento del tigre y el conejito Bastante que me costó que aprendieras a quererme Bastante que me costó que durmieras conmigo en nuestra cama y fueras mi mujer Bastante que me costó arrancarte del recuerdo al desgraciado ese ¿Con quién? ¡Basta de insultos! Maximiliano Montero Soy una mujer honrista Y si quieres oírlo una vez más Sí Sí a mí A Oscar Enrique Calcaño No quiero oír ese nombre en esta casa Y tú lo sabes Todos estos años he vivido con la duda de que te acostaste con él Y nunca lo has desmentido Nunca lo haré Si has dudado de mi honestidad Te morirás con esa duda Porque de mi boca Nunca lo oirás Cuidado, Maximiliano Montero, con lo que estás pensando hacer Porque no solo vas a tener un hijo fuera de esta casa Sino también a mí Buenos días, mi coronel El carro está listo ¿Dónde lo llevo? Bueno, al caballo Sí, mi coronel Iba a salir sin probar su desayuno Pensé que tenía apetito Sí la tengo, Elena Pero no puedo esperar Tengo que contestar este telegrama de inmediato Por cierto, ¿dónde queda la oficina de telégrafos ahora? Está todo tan cambiado Sí A ver, cruce la calle principal Diagonal está el Café El Parnaso Allí usted fuera Ah, muy bien Bueno, regreso enseguida Lo más pronto que pueda Sí, sí Diga Al llegar al pueblo Tuve un encuentro casual con una joven Y bueno, la verdad es que no pude ni preguntarle su dirección ¿Y cómo se llama? Tampoco pude preguntarle Ni le pude decir siquiera quién soy yo Y bueno ¿Existe algún lugar donde los jóvenes de la barranca Se reúnan habitualmente a conversar y esas cosas? Sí, sí, sí Normalmente están en el Café El Parnaso Allí están día y noche lleno de jóvenes Ah Bueno Vuelvo enseguida Bueno Vuelvo enseguida Maximiliano. Maximiliano Montero. Argimiro Briseño. Argimiro, ¿me oyen? ¿Cómo es ese cuento que te metiste a conspirador? Yo no me lo creo, ¿sabes? Me parece imposible. Que yo sepa, lo único que hiciste fue matar a un tenientico que te quería quitar la mujer. Eso fue cuando eras policía, ¿lo recuerdas? Tipo como que está recordando. ¿Recuerdas, Argimiro? Ibas a ir preso de por vida, pero un tal coronel Gutiérrez. Coronel Gutiérrez, él te salvó. El tipo te quería mucho, Dios sabrá por qué. Ese hombre se ve muy golpeado. Es que hasta respirar le cuesta trabajo. Mira, Briseñito. No sé por qué, pero me caes bien. Es más, te siento como si fueras mi amigo. Y creo que te puedo ayudar. Y es fácil. Lo único que tienes que hacer es decirme el nombre de los conspiradores, de los que te mandaron a matar a Carratú y que por desgracia fallaste. Briseño, si me dices eso, te saco de aquí. Uy, ese hombre se va a morir pronto, ¿sabes? Sí. Es que se ve que le dieron duro. Pero a nosotros nos conviene que esté vivo, ¿sabes? Ese pobre diablo no está metido en nada. Pero si algo sale mal en nuestros planes, ya tenemos un chivo expiatorio. ¿Vamos? ¿Qué pasó con Celso, Dolorita? Él está en su cuarto. ¿Y no va a desayunar con nosotros? No se debe sentir bien. Yo creo que es preferible que desayune en su cuarto. Llévale el desayuno ya. Dolorita, llévate esos cubiertos y ese plato. Ah, mire, Virginia, ¿por qué no ha bajado? Dile que va y que la estamos esperando. Sí. Ay. Otra vez volvieron a tocar. ¿Qué será ahora? Anda, Bri, no te demores, anda. Ah, sí. ¿En qué andábamos? En que yo voy a ser la nueva productora de la próxima película de Juan Vicente. Claro. Además de actriz, claro. Niña, pero qué maravilla. Yo conocía tu vocación por el drama, pero nunca pensé ni me imaginé que te atrevías también con los negocios. Es que el cine lo tiene todo, Memela. Además de ser un nuevo arte, también es un negocio. Y muy bueno. Eso es lo que yo digo. Las mujeres también son expertas inversionistas. Sí, mi familia las ha habido. Fíjate, en mamá o en la tía Concha, que en paz descanse. Dos mujeres de negocio. Ay, mira. ¿Y de qué se va a tratar? ¿Cómo va a ser? De aventura, de amor. Cuéntame. Cuéntame. Bueno, todavía no hay nada escrito, pero el argumento sí está. ¿Ah, sí? Cuéntamelo, pues. Es algo fuerte. Una historia dolorosa. Pero es mejor hablarlo con Juan Vicente, que es el director y guionista. Pero qué maravilla. Cine hecho en la barranca. Ay, pero cómo ha cambiado el mundo, ¿verdad? Permiso. Es que allá afuera hay un señor que está preguntando por doña Leonor. Él dice que él se llama... Simón Leal. Voy a recibirlo. Permiso. Francisco de Paula, sea amable con él. Yo siempre soy amable, Memela. Ay, perdóname, María Teresa, pero yo tengo que ir a ver a ese muchacho. ¿Y bien? Usted dirá en qué puedo servirle. Entiendo que le sorprende verme por aquí, pero es que anoche me quedé preocupado por doña Leonor y quería saber cómo se encuentra. Mi madre está perfectamente bien. Muy amable de su parte. No sabe cuánto me tranquiliza saber que está muy bien. Ay, pero no se sienta tan culpable si su espectáculo fue una maravilla. Lo que pasa fue que mi mamá es un poco nerviosa. Eso es todo lo que pasó. Encantada, Memela Calcaño. A mí se me ha olvidado presentarme. Encantado, Simón Leal. Buenos días, señorita Montero. Qué sorpresa verla por aquí. Ay, pero si María Teresa es la prometida de mi hermano. Está, como quien dice, acostumbrándose a su futura casa. Mire, pero usted se desayunó. No me diga. Si no, mire, por lo menos nos puede acompañar a una tacita de café. Ni siquiera le hemos dado las gracias por su invitación al espectáculo. Muchas gracias, pero no quisiera importunar a los novios. Pero qué espíritu tan delicado tiene usted, si no es ninguna molestia. ¿Verdad, Francisco? ¿Verdad, María Teresa? No, no hay ninguna molestia, claro. ¿Ah? Bien, entonces, pasemos al comedor por aquí, joven. Espero que esta vez no vaya a desaparecer a nadie. Virginia, ¿a dónde demonios te fuiste anoche? ¿Por qué te escapaste de la feria? Virginia. ¡Desgraciada! ¡Dolorita! 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 ¡Ay, niña Virginia! ¡Ay, por el amor de Dios! ¿Dónde está usted, venía? ¿De dónde viene? ¿Cómo me hace esto? No me permites nada, Dorita. Sí, colorita, por favor. ¿Dónde está mi papá? Esto es una locura, yo no aguanto más. El señor Censos llegó muy mal. Y lo único que hace es preguntar por usted. ¡Ay, no! Yo me vine para acá porque me estaba pegando unos gritos. Y me vine para acá para hacerme la loca. Pero, ¿sabe que no dormí aquí en la casa? No, no, yo no creo. Yo no creo porque yo hice un bojote en la cama. Pero, mire, mejor vámonos para adentro por aquí atrás. Y entonces la metemos en la cama y después inventamos algo, lo que sea. No, Dolorito, tengo mucho miedo. Ay, ¿yo cómo estoy? Yo me estoy muriendo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, 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 no. Yo no puedo creer que tú le hagas esto a Virginia, Juan Vicente. Perdóname, pero no lo puedo creer. Tú sabías muy bien a lo que estabas exponiéndola. Nos quedamos dormidos. ¿Por qué se fue sin despedirse? Tenía demasiada prisa por irse de aquí. A esta hora la deben estar matando a golpe. ¿Por qué se fue sin despedir? ¿Dónde estabas tú? Esperada. ¿Con quién estabas? No, 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 por favor. ¿Con quién? No, 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 no. No, por favor. Ay, el señor Celso le está pegando a la niña Virginia. Está como loco. No, 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 no. ¿Dónde vas a ir? ¡A ver, no, no! ¡De qué no! ¡Déjela! ¡Déjela! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está de Jardera! ¡La voy a matar hoy! ¡Aberíjese! ¡¡Sedilícese! ¡Aberíjese! 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 Caminar Por una larga avenida Sentir Tus manos sobre las mías Observar Cómo te rosa el viento Enredar En tus hermosos cabellos Vivir Con la esperanza de vernos Sentir Que no es un soplo la vida Vivir si vives tú Morir si no eres tú Darte el amor que siento Amores de provincia Los que nunca se olvidan Los que siempre recuerdas Cada instante No puedes olvidarlos Porque forman parte de tu ayer Pero llega El día menos deseado Y te alejas De ese ser tan amado No encuentras Esas peladas finales Y te encierras Se trata de la soledad Del desamparo Que quedó mi alma Cuando mi hermano Mi amigo Hermosa palabra Amigo Mi leal amigo Y querido hermano Oscar Enrique Caracaño Se despidió De este pobre mundo Para quedar convertido En un montón De huesos calcinados Muertos Y quemados Y con su muerte Nos dejó muertos A todos nosotros Convirtiéndonos la vida En un montón De malditas cenizas Mira Celso Yo creo que es mejor Que te vayas Tú y tu muerto No me da la gana Yo pago Para beber Y yo bebo Porque Que él Él Caminar Por una larga avenida Sentir Tus manos Sobre las mías Observar Como te rosa El viento Enreda En tus hermosos cabellos Vivir Con la esperanza De vernos Sentir Sentir Que no es un soplo La vida Vivir Si vives Tú Morir Si mueres Tú Darte el amor Que siento Amores De provincia Los que nunca se olvidan Los que siempre recuerdas Y a cada instante No puedes olvidarlos Porque forman parte De tu ayer Pero llega El día menos deseado Y te alejas De ese ser tan amado No encuentras Y te alejas De ese ser tan amado Y te alejas ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué se trata todo esto? ¡Suscríbete al canal!